Una actividad excelente para toda la familia porque pueden disfrutar desde niños, jóvenes y adultos. Disfrutan todos los domingos que lo han traído, se disfruta desde inicio hasta el final en todo momento porque traen diversas cantidades de juegos. Para empezar el saltarín, recordemos que hay muchos niños que no tienen acceso a este tipo de juegos y disfrutan todo esa mañana, juegos de pelota, encostalados. Lo hemos venido haciendo desde el 2014 con el apoyo de la municipalidad y hemos visto cómo se interrumpe aquellos actos que han podido suceder un domingo. Ya se reduce la incidencia porque todo el día se convierte, se le cambia todo el sentimiento de la población que se le lleva a la recrobía, quedan contagiados de emoción y de felicidad ese día. Entonces hemos visto una efectividad. De hecho, eso sí es muy positivo porque en nuestra niñez nosotros jugamos con eso pero nuestros hijos ya no han tenido acceso a esto y la municipalidad que nos trae estos proyectos nos han venido a volver a recordar esos momentos y volver a esos tiempos y son diversión más sana que la que hoy existe a través de los videojuegos que tienen mucha violencia, sangre, que no traen nada positivo a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!